¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy en este vídeo de un gran jugador de fútbol argentino de todos los tiempos. Nada más y nada menos que de Roberto Alfredo Perfumo. Para muchos conocido como el Mariscal, el Mariscal Perfumo. Un extraordinario marcador central, un extraordinario jugador en su puesto, que fue capitán de la selección argentina por muchos años. Jugó dos mundiales con muchísimo protagonismo, especialmente el primero en Inglaterra 66, que fue campeón argentino, marcando una época en Racing. Después fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo de José, recordado equipo de Juan José Pizzuti. Y terminó siendo campeón del mundo, campeón intercontinental. Racing fue el primer campeón del mundo argentino en 1967. Bueno, Roberto Alfredo Perfumo, que tiene una carrera muy particular, que vamos a analizar ahora. Perfumo fue un jugador elegante, pero además de ser un jugador elegante con esa cara de nene que él tenía, era un jugador que sabía pegar. Es difícil esto que digo, pero también como defensor hay que saber cuándo y cómo pegar. Que no es algo fácil y no es algo, por supuesto, elogiable. Sí es elogiable el conocimiento de los tiempos y de las características de los jugadores. Pero Perfumo, como todo, se fue haciendo. Perfumo nació en 1942. Es un jugador que formó parte primero de equipos del sur, de equipos del Gran Buenos Aires, donde él vivió. Perfumo, a partir de ahí se fue a probar a distintos equipos. Fue rechazado, fíjese ustedes, por Independiente o por Lanús, antes de llegar a las inferiores de River. Ahí en las inferiores de River llegó hasta la quinta división. E increíblemente, estas cosas que pasan en la historia del fútbol con muchos jugadores, en la quinta de River, estando en la quinta de River, hubo alguien, vaya a saber quién, que le dijo a Perfumo que se dedicara a otra cosa que para el fútbol no iba. Perfumo se decepcionó mucho, pero no se joven buscar un club. Y a partir de allí entró a jugar en Racing, en las inferiores de Racing. Por esa etapa, fíjense, Perfumo era volante, era un volante central. Así llegó a Racing como volante central. En Racing fue colocado después como segundo marcador central. Es decir, jugaba por izquierda como segundo marcador central. Y así debuta en primera división. Perfumo debuta en primera división con Néstor Pipo Rossi de técnico, como segundo marcador central. Hasta que llega Pizzuti, después de una crisis que tiene Racing a finales de 1965. Estaba muy mal el equipo. Cambia en el tenco, llega un exjugador del club como era Pizzuti. Pizzuti empieza a cambiar las piezas. Empieza a darse cuenta que no era cuestión de traer jugadores, sino de cambiarlos de posición, de cambiarles la mentalidad. Va a armar un equipo extraordinario de Racing, que hizo historia. Entonces Pizzuti decide colocar a Perfumo. Y dice, usted es mejor de primer marcador central. Es decir, de jugar por la izquierda, lo pasa a jugar por la derecha. De dos, legalmente se llamaba de dos. De seis, lo pasa a jugar de dos. Y de seis coloca al Coco Basile. Y arma un equipo tremendo, tremendo de Racing, que estuvo 39 partidos invicto. 39 partidos invicto. Recién el Boca de Bianchi batió ese récord con 40 partidos. Es decir, un partido más. Estuvo 39 partidos invicto. Llegó de lo que era el 65, que estaba muy mal en el equipo, a ser campeón argentino invicto en el 66. Es decir, no invicto, pero bueno, con esos 39 partidos invicto. Y ganando muy bien ese campeonato del 66. Y Perfumo era una de las figuras. ¿Por qué digo esto? Porque ese Racing tenía la característica de irse al ataque con muchísimos jugadores. Se iban al ataque los dos marcadores de punta. Se iban al ataque el 8 y el 10, como habitualmente ocurría en esa época. Jugaba con tres delanteros. Martinoli, el Chango Cárdenas, Maschio como cuarto volante, JJ Rodríguez. Tenía muchos jugadores que se iban al ataque. Entonces, ¿qué pasaba? Perfumo se fue acostumbrando a quedarse solo atrás. Como Perfumo se queda solo atrás, muchas veces pasaba esto de quedar uno contra uno, contra grandes delante de los rivales. Entonces, Perfumo tenía que salir a marcar a esos rivales y tenía que encararlos prácticamente que si lo pasaban a él, se iban al gol. Y Perfumo tenía esa característica de llegar siempre a tiempo, de salir jugando, de eludir a esos jugadores, hasta convertirse en un jugador que sabía todo en el puesto. Lo sabía todo. Tenía una picardía inclusive especial. Perfumo fue un jugador vivo. Además de hábil, además de inteligente, fue un jugador vivo, muy vivo. Entonces, Perfumo tenía todas las características para salir adelante y se hizo ídolo por esa situación. Porque como era una situación límite, en la que él tenía, después de él ya venía el arquero, el arco propio, entonces ya los delanteros si lo pasaban era medio gol. Entonces, él sabía que no lo podían pasar. Perfumo se convierte en un baluarte de Racing, no solo en el equipo que sale campeón argentino, sino después de la Copa Libertadores, en tremendas finales contra el Nacional de Montevideo, especialmente el partido en Uruguay. Y después, ni hablar de cuando tiene que enfrentar el Celtic de Glasgow, que venía de ser campeón de Europa, y tiene que enfrentar el Celtic de Glasgow en durísimos partidos, también en Glasgow, en la Avellaneda, y después el tercer partido con aquel recordado gol del Chaco Cardenas en Montevideo. Es decir, con el Racing campeón mundial. Perfumo fue un gran jugador. En la selección argentina, en el Mundial de Inglaterra 66, ya siendo una gran figura, tuvo que enfrentar equipos durísimos, como Alemania, que termina siendo finalista de ese Mundial, como Inglaterra, en aquel afer cuando echan a Ratín y Argentina se queda con 10 jugadores en Wembley, el día del Animals, que gritan Animals al equipo argentino. Perfumo siempre fue un jugador que dio la cara, siempre con Perfumo atrás le costó a los rivales meterle goles a los equipos de él, a los equipos argentinos, pero después va a tener una situación, Perfumo, como tantos otros jugadores, muy dura en su carrera, que es la eliminación del equipo argentino del Mundial de México 70. Perfumo jugó esa clasificación para México 70, estuvo en la cancha de Boca el día de la eliminación frente a Perú, cuando el equipo argentino queda eliminado después del 2-2, del empate no va al Mundial de México 70, y Perfumo entra en una depresión importante después de ese partido, desde el año 69, todo el 70, Perfumo lo pasó realmente mal, hasta que en el 71 sale por fin su pase al Cruzeiro. Perfumo se va a jugar al fútbol brasileño, que hoy, fíjense que es el cambio de contexto, hoy decir que se fue al Cruzeiro sería una noticia más, pero Perfumo se fue a un Cruzeiro, en una época en la que en Cruzeiro jugaba Wilson Piazza, jugó nada menos que Tostado, jugó Nelinho en otro momento también, es decir, jugaban campeones del mundo, y después jugadores de mucho prestigio, además en tiempos en los que Perfumo tenía que enfrentar a Pelé, por ejemplo, tenía enfrente a Gerson, a Pelé, a Rivelino, a Jairzinho, a jugadores así. Entonces Perfumo se destacó en Brasil, en la época más fuerte, más gloriosa del fútbol brasileño, en un momento en el que tenía unos equipos descomunales, y Perfumo no desentonaba en ese fútbol. Entonces ahí creció mucho su figura, y termina siendo convocado ya un poquito más grande, algo más veterano, para el Mundial de Alemania 74. El problema que tiene Perfumo, que ya era el capitán de la selección argentina, en el Mundial 74, era que la desorganización era total, ese equipo no estaba bien organizado, tenía tres entrenadores que decían cosas distintas a los jugadores, y Perfumo fue también, como tantos otros jugadores, víctimas de todo eso, con una defensa que no estaba muy trabajada. Pero se les arregló para ser un jugador importante también ahí. Después lo que hay que decir también de Perfumo, es que él vuelve después de Cruzeiro, en el año 75, por fin tiene la posibilidad de jugar en River, que fíjense ustedes, que es el equipo en el que estuvo hasta la quinta edición, cuando le dijeron que se dedicara a otra cosa. Perfumo era tornero, también tenía otro oficio, pero bueno, él quería jugar al fútbol, y vaya si tenía condiciones para jugar. Y el Perfumo de River, que les cuento, cuando llega en el 75, llega en una situación de una enorme presión. Fue el año que la Bruna, vuelve a River como técnico, River lleva 18 años sin salir campeón, la Bruna quiso armar un equipo para ganar por fin el campeonato, Perfumo llega ese año para reforzar ese equipo, para reforzar la defensa, una Bruna que se da cuenta que tiene equipo para salir campeón, y efectivamente River no solamente gana el Metropolitano, sino que gana también el Nacional, con un Perfumo, que yo ahí eso le quería decir, que ya sabía todo, que ya había aprendido, que ya era un manual de lo que era un defensor, un Perfumo extraordinario. Les voy a contar alguna anécdota para que ustedes tengan en cuenta lo que era Perfumo. Además de meter un gol a Boca en un tiro libre, con el que River le gana a Boca la bombonera, cuando recién empezaba el campeonato del 76, Boca con Lorenzo, River con la Bruna, en el mismo 76, Perfumo protagoniza un hecho, a mí me parece, de los más interesantes, para mostrar lo que es la viveza criolla, la viveza y la inteligencia de un jugador. River llega a la final de la Copa Libertadores contra Cruzeiro, en aquel tiempo a la final se jugaba doble partido, River pierde 4-1 en Brasil el partido de ida, es decir, lo tenía muy complicado, los goles no contaban, no era como ahora, los goles no contaban de doble como ahora, River con ganar el partido de local, iban a un tercer partido, no importaba el resultado, se juega el partido en la cancha de River, el partido de River lo ganaba 2-1, pero era realmente complicado, con un gol más Cruzeiro salía campeón en Buenos Aires, inclusive, es decir, estaban 2-1 muy justo, y Perfumo se da cuenta que se lesiona mal, se lesiona mal, y que no va a poder estar en el caso de ir a un tercer partido, se da cuenta que no le da el físico para estar, Labruna, que es el técnico desde el banco, le pregunta, Roberto, ¿está bien? ¿no quiere salir? y Perfumo dice, déjeme Ángel unos minutos más, que me parece que me llevo a Jair Zinio, Jair Zinio, el extremo derecho que jugó en el Mundial del 70 en México, y que fue campeón mundial, brillante equipo con Pelé, era jugador de Cruzeiro en ese momento, entonces Perfumo, ¿qué pensó? si yo no puedo jugar el tercer partido, ¿para qué me voy a ir cambiado por otro jugador? me voy expulsado, y genero una grezca tal, que el mejor jugador de ellos también se vaya conmigo, entonces Perfumo, lo faulea a Jair Zinio de una manera tal, que Jair Zinio reacciona, y los expulsan a los dos, y ya Perfumo le dice a Labruna, cumplida la situación, como diciendo, no solamente me voy yo, que igual no iba a poder jugar el tercer partido, sino que los dejo a ellos sin su mejor jugador, eso era Perfumo, entre otras tantas cosas, no es que quiero destacar esto como algo bueno, sino la viveza, la inteligencia, la lectura de Perfumo, de los partidos y las situaciones, les quiero contar algo más, me tocó verlo a Perfumo, en los últimos años de su carrera, no lo había visto jugar en sus primeros años, o no recuerdo haberlo visto por lo menos, si recuerdo al Perfumo veterano, que si que lo vi jugar mucho, en la cancha, especialmente recuerdo uno, de haber ido con mis amigos, a ver un partido River-Gimnasia, era un partido más, del campeonato del 78, que fue el último año que Perfumo jugó, antes de retirarse, y yo recuerdo que ese River, fíjense ustedes, se parecía mucho al Racing de Pizzuti, al River de Labruna, de esos años 70, porque River sí va a ataque, casi con todos los jugadores, le gustaba mucho irse, Zaporiti por la derecha, el Gorrión López por la izquierda, se iba a Pasarela, se iban los volantes, se iba todo el mundo en ataque, ¿a qué Perfumo quedaba solo? Claro, el Perfumo del 66, o del 67 de Racing, era un Perfumo joven, el Perfumo que se quedaba solo, con los delanteros rivales, era un Perfumo de 37 años, 36, era un Perfumo muy veterano, entonces a mí me encantaba ver, cómo se les arreglaba Perfumo, no cuando River atacaba, sino cuando venía el contragolpe, del equipo rival, en el partido que les digo con Gimnasia, yo me acuerdo, que Gimnasia tenía 3 delanteros, que jugaban bien abiertos, los dos Wines, que eran Montagnoli y Forguesi, jugaba Tutino de 9, y Perfumo se quedaba solo, contra los 3 delanteros de Gimnasia, sin embargo Perfumo, a veces con las manos atrás, salía jugando con el pecho adelante, con una estampa increíble, salía zigzagueando, entre los delanteros rivales, para darle el pase al 5, que era normalmente Merlo, o darle asistir a sus compañeros del lateral, o a los volantes, eso era Roberto Perfumo, un crack extraordinario, que tuvo la característica posterior, una vez que dejó de jugar al fútbol, de ser psicólogo social, de la escuela de Pichón Riviera, o de ser comentarista, primero escribió en una revista, que se llamaba La Hoja del Lunes, después empezó a comentar en ESPN, en fútbol, también muy interesantes comentarios, y era una máquina de anécdotas, Perfumo era siempre alguien muy risueño, que tenía muchas anécdotas de su vida, que conocía a todo el mundo del fútbol, tuve la suerte de que en la presentación de mi libro, de Maradona Rebelde con Causa, estuviera en la presentación, que fue un alegrón para mí, y lamentablemente falleció en una situación, bueno, se cayó, él había tenido un problema, y se cayó estando en un restaurante con amigos, en 2016, y al caerse por las escaleras, se le produjo una fractura de cráneo, y falleció joven a los 73 años, pero bueno, más allá de este triste recuerdo, lo más importante que hay que decir, es que Perfumo no por casualidad se le llamó Mariscal, se le llamó Mariscal porque realmente fue un jugador extraordinario, un jugador con voz de mando, un jugador que con esa cara de nene, generaba miedo, generaba respeto en los adversarios, y además un jugador que supo todo lo que había que hacer para ser un gran marcador central, y lo cumplió con creces. Así que espero que les haya gustado esta historia de Roberto Perfumo, les pido que se suscriban, que compartan estos videos, que pongan me gusta aquí abajo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!